Lunes, 21 de febrero del 2022, luna llena, Pedro Damiani, Alberto Dolciteo Severiano, Paterio Cérvulo, Vérulo, Día Internacional de la Lengua Materna, Día de los Presidentes, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Un día como hoy nació don José León, cumple 88 años, José León, Ana Iris Fermín de la Rosa, militar de la Fuerza Aérea, nuestro querido amigo don José Guillermo Suet, José Guillermo Suet, Stephanie Fatule Baez, Stephanie, Mirta Mejía Guzmán, hermana de Marcio y de Tirso, Angelita Rojas, ejecutiva de la Liga Dominicana contra el Cáncer, Marisol Difo, y nuestra querida Marilín Díaz, rectora de la universidad, de una universidad. Bien, hoy tenemos una... el Día Internacional de la Lengua Materna tiene que ver con... un comentario que se hizo ayer en Horas Extras sobre la necesidad de que República Dominicana repiense bien su política laboral. No se trata de un código de trabajo, se trata de una movilización de la mano de obra hacia otras áreas y hasta otros países. Y nosotros tenemos que incluir en la agenda política qué es lo que nosotros queremos y eliminar el bla, bla, bla y comenzar a actuar de acuerdo con las necesidades que realmente hemos dejado en mano de otros. Ya vamos a nivel de un muro y ese es un tema que vamos a tratar después de esta pausa. ¡Gracias!